Canal Deportivo Bienvenidos al partido de la jornada, se acabó la liga regular y de los conjuntos sanroqueños, bueno, de segunda andaluza, ya saben, el Taraguilla ha ascendido a Primera Andaluza Cádiz, de los de Primera Andaluza han descendido el Club Deportivo San Roque y el Club Deportivo Guadiaro y el otro equipo de Primera Andaluza, este, el Club Deportivo Guadiaro juega Liguilla, partidos que comienzan con esta, la jornada número uno, vemos una grada se la está llamando mi compañero Víctor Quirós, repleta tanto de algeciristas como de guadiareños partido que es derbi de Liguilla, enfrenta el Club Deportivo Guadiaro contra el Algeciras Club de Fútbol B, es la fase de ascensos semifinales, es la ida en estas eliminatorias y nosotros desde Canal San Roque Televisión se lo vamos a llevar en diferido a través de nuestro canal de YouTube, a través de la TTT, de los caucias habituales, pero aquí estamos, se acabó la Liga Regular y el único conjunto que fue a Liguilla, el Club Deportivo Guadiaro, el equipo del Valle del Guadiaro, vamos a darles a conocer la alineación, partido importantísimo, gradas repletas en esta jornada de domingo 26 de mayo de 2024, buscando el ascenso a división de honor del Club Deportivo Guadiaro y el Algeciras, el Algeciras es el líder de la categoría, puesto número 1, con 60 puntos del Guadiaro, puesto número 4, con 51. Club Deportivo Guadiaro, alineación por parte del conjunto, Granota 13, el portero Cristian, 12 Alex, 3 Alberto, 4 Álvaro, 27 Gerson, 10 Celu, 22 Ali, 7 Queque, 16 Sergio, 19 Jaime y 9 Luis Mabanquillo, número 1, Víctor, el portero suplente, 6 Fabián, 8 Nico Bezares, 15 Juan Antonio, 20 Moja, 29 Coronil, 21 Davi. Algeciras, Club de Fútbol B, con el número 1, Miguel Ángel, 2 León, 4 Curro, 6 Iker, 9 Denisse, 10 Brian, 11 Pimienta, 14 Quincy, 16 Mati, 18 Estacio, 20 Cristian, Banquillo con número 13 Peluco, 5 Oli, 7 Castellano, 17 Jessy, 19 Mena, 21 Del Pino y 15 Guille. El técnico del San Roque, Sergio Mena y el del Algeciras, Rafa García. Minuto de silencio. Minuto de silencio. Para que empiece el partido, el partido de la jornada 1 de la fase de ascenso, en el campo municipal La Unión, le seguimos contando, árbitro Martín Nieto Pinteño, auxiliado por 3, Félix Ballestero, Pablo Gil y Damián Aucha. expectantes, saque inicial por parte de Brian del Algeciras B, a punto de comenzar, se lo llevamos desde Canal San Roque Televisión, imágenes Víctor Quirós, locución Roberto Uceda, a punto de comenzar. ¡Aordeaux parlamos de silencio! Comienza el partido Brian atrás Y el Algeciras Hay un pase aéreo buscando La izquierda Que intenta bloquear Ahí el club deportivo de Argersson Balón que sale Se promete un partido interesante Esperemos que carente De altercados, ya saben lo que pasa Con los derbys y más en Liguilla El guadiaro metido en Liguilla Junto con el Algeciras el primer partido El partido de ida, club deportivo guadiaro Algeciras, club de fútbol B Aquí en el campo municipal La Unión Buscando al Algeciras banda Izquierda, intentando avanzarlo Intenta impedir Gerson Balón Que ocasiona falta Ali pone El balón No hay falta, no hay falta El balón que salió Salió Es saque de banda Para el club deportivo Guadiaro Buscando Al compañero Jaime Intentando llegar Y el balón se va A saque de esquina No, se va Saque de puerta Saque de puerta Saca con energía Miguel Ángel Intentando llegar Ahí Nico Selu Intentando llegar Intentando frenar Esa llegada Sergio Sales Banda Para El conjunto Algecireño Saca Cristian Para el Algeciras Espe Contra Sergio Con Alex Selu Que intenta salvar La bola Se va Saque de puerta Jornada Jornada de calor Aquí en el campo municipal La Unión En esta jornada Domingo 26 de mayo Estamos en Liguilla Balón Arriba Intentando llegar Queque Contra la Selu Queque de nuevo No hay todavía Una jugada definida Ni por uno Ni por otro Tocando ahora Cristian El portero Del club deportivo Guadiaro Mandando el balón Saque corto A Álvaro Álvaro Chino Buscando a Jaime De cabeza Y llega Luisma Salva al Algeciras La situación De peligro Y llega Gerson Y Manda el balón Fuera Saque de manda Para el Algeciras B Balón atrás Álvaro Bujando a Sergio La peina Contra la Algeciras Curro pone a salvo Con el portero Miguel Ángel Saque de puerta Algeciras Va contra Andali Van arriba Queque Saque de manda Para el club deportivo Guadiaro Saque de manda La algeciras Poniendo a salvo Saque de manda Para el conjunto visitante Gerson Intenta peinarla Manda el Algeciras A la contra Que intenta aportar El club deportivo Guadiaro Balón Que Sigue manteniendo El conjunto amarillo Los centrales Presión ahí De Luis Ma y Sergio Y sigue avanzando El Algeciras Pasa ahí Vertical Se va a ir fuera Saque de puerta Saca Cristian Luis Ma intenta llegar ahí Sergio Y Se va a ir fuera Saque de esquina El primer corne del partido Partido por ahora No definido Pero seguramente Lo estará A lo largo Del desarrollo De esta Jornada Número uno De las fases De ascenso De las semifinales De la ida Saque Centre Y saque De esquina De nuevo Saque en corto Centre Atención Una bolea Parada por Miguel Ángel Vuelve a intentarlo Gerson Gol El remate De Gerson El primer tanto Para el club deportivo Guadiaro Minuto 6 Casi 7 Y ahí llega Primero lo intentó Una bolea Y después Tiro directo A puerta De remate 1-0 Ahí está Bien Bien El ex Jugador Rojillo Como muchos otros Que están aquí En el club deportivo Guadiaro Saque del centro Del campo Atrás al central Curro Apertura A la izquierda Y desde atrás El Algeciras Curro Curro atrás Bueno por la izquierda Presión Y de Keke También De Ali De Gerson Balón Balón fuera Saque de banda Para el club Deportivo Guadiaro Entre Vuelve a intentarlo Uy Se va Fuera 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 Había pitado Fuera 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 Martín Nieto Pinteño El árbitro De esta Contienda Recordamos Estamos en la jornada Número 1 De la fase De ascenso Semifinales En la ida Curro Avanzando Presionando Ahí Alex Jaime Perdón Fabián Celu Manda el balón Atrás Controla Cristian Y Manda el balón Fuera Saque de banda Para el Algeciras B Intercepta Jaime Selu Ali 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 para Alex Alex Manda el balón Al otro extremo Atrás Intenta salvarlo Queque Mantiene el balón Para el club Deportivo Guadiaro Paseo en Sergio Avanza Sergio Avanza Sergio Presión Atrás Y pierde La ocasión Deja pasar El Algeciras Saque de puerta Avanza Sergio Avanza Sergio Avanza Sergio Sacan corto Miguel Ángel Presionando Luisma Alex intenta peinarla Tocando ahí Sergio, Sergio Concelu De nuevo Sergio, buen pase Está fuera de juego Jaime Quincy, Quincy atrás con el portero Miguel Ángel, balón arriba El chino la peina Llega por detrás Elu Balón para el Guadiaro, Sergio apertura a la derecha Va corriendo Keke Llegará antes seguramente Mati Saque de puerta para el Algeciras B Líder de la categoría Guadiaro, puesto 4 Diferencia de 9 puntos entre uno y otro 60 al Algeciras 51 El Guadiaro Hay que ver el desarrollo de los cruces También de los otros dos conjuntos Que están en los cuatro primeros puestos De la tabla De clasificación de primera andaluza Cádiz Hay falta Saca Gerson Buah, buen intento ahí de Alberto Barón que se fue por encima del larguero Saque de puerta para el Algeciras B Saque en corto Presión de Luisma Presión ahí arriba del Guadiaro Buscando el talón de Aquiles Del Algeciras Impidiendo que el Algeciras avance No había falta avanzando Selu El pase a la derecha Queque avanzando Gerson Hay mano Buah Partido que cada vez Se torna más interesante Ha empezado Con los dos conjuntos midiéndose Y ahora Después del gol Parece que el Guadiaro todavía Se está metiendo más Con mucho ojo De que no avance el Algeciras De que no llegue a portería Selu Cuando Alic Que cae Las Algeciras que intenta robar el balón Intenta llegar Gerson Controla Pimienta Y sale Minuto 13 que llegamos Saque de banda Para el conjunto local El equipo del Valle del Guadiaro Que cumplía Los 50 años Y está rozando la división de honor Al menos es el único conjunto Que se mantiene en primera andaluza Avanzando va Sergio Buscando la llegada Quizá de Alex No Apertura Aqueque No llega a tiempo Sale fuera Saque de puerta Saca Miguel Ángel Saca Miguel Ángel Balón que se va Bien lejos Al dominio de Cristian Saca Cristian Paracelu Apertura a la derecha Balón atrás Ali Ali a Gerson Verticalidad Buscando Luisma Y llega Miguel Ángel Saca en corto para Quincy Presión de Celu Apertura Y de nuevo Ahí la verticalidad Abortada por Alberto A la contra Guadiaro Jaime Frena Balón que intenta rescatar El Guadiaro Ahí va Ali Rechace Controla ahora Brian Que intenta avanzarlo Impide Gerson Celu Atrás Buscando a Álvaro Álvaro manda arriba No hay nadie Minuto 15 De la primera parte Vamos Con el 1-0 Desde el minuto 6 De Gerson Saque de banda Para él Algeciras Saca Cristian Ceru No Casi una falta Por poco Al Álvaro Alberto Ahora sí Quita al árbitro Para la jugada Para el juego Mágico Robert 어쩌면 Que le llego Todo 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 Saca Alberto. Tiro a puerta. Muy potente. Se va desviado. Saque desde la portería de la Algeciras. Saca en corto Miguel Ángel. Quincy. Quincy atrás al portero. Saca más largo del portero. La intenta peinar Alex. ¡Wow! Peregrosa la bola ahí de Denis. Para controlar la bola. Saca rápidamente Christian del Algeciras. Va directo a Christian, el portero del Guadial. Balón a la derecha a Gerson. Ali. Ali al centro del campo. A Luis más atrás. A Selu. Selu con Alex. Ahora busca la banda. Llega Gerson. Y despeja a las Algeciras. Saca de banda para el Club Deportivo Guadiaro. Saca con potencia Gerson. Deja pasar. Y es un saque de banda para el Guadiaro. Saca rápidamente. Queque. Queque a Álvaro. Álvaro que buscaba ya a Luis más. Con Jaime. Rescata del Algeciras. León. León al portero. Miguel Ángel. Que saca de su portería. Álvaro que se va por el aire. Ali. Intenta controlar a Riker para el Algeciras. Algeciras. Parece que ha habido faltas sobre Jaime, pero no. No se pita. Quincy. Un acompañado central. Llega Denis. Avance del Algeciras. Va corriendo. Brian. Christian. Despeja. Saque de banda de las Algeciras. Christian. Jornada de calor, ¿eh? Eso lo tienen que estar sufriendo también los futbolistas. Sobre todo ellos. Christian. León. Atrás. A León. León pone a salvo con Miguel Ángel. Ahí presionando Jaime y Luis más. Saca el portero de las Algeciras. Hacia la banda izquierda. Por allí va el Algeciras intentando avanzar. Avanzando va a la contra. Rescata la bola. El club deportivo Guadiaro. Balón atrás. Alberto. Buscando la banda. A ver si puede llegar Luis más. Intercepta León. Llega Jaime. Sale. Saque de banda para las Algeciras. Rozamos. Minuto 20. Salva la situación Gerson. Pero cae. Sergio. Interceptado el balón por el Algeciras. Intenta avanzar Iker. Sigue Gerson en el suelo. Se para. Minuto 20. Seguimos con el 1-0. No. Yo estoy planteando. Seguimos con el kolón. Seguimos con el 9-8. идти Relado por el 5-1. Seguimos con el 8-1. Seguimos con el chapeuter. Seguimos con el 100. Seguimos con el 1-1. Seguimos con el 1-4. Muchísimo. Sergimos con el 12-4. 4-2. Seguimos con el 2-4. Valoran atrás Intenta avanzar a Argeciras desde atrás Buscando la ocasión, van de izquierda Atención con la llegada de Estacio Pone salvo Alex con Cristian Momento peligroso Intenta llegar de cabeza Luizma Lo hace Alex, va corriendo Luizma a ver si puede llegar Atención Despeja a la Algeciras, Cristian Del Algeciras Saque de banda, se encarga Xelu Buen centre desde la banda Llega de nuevo a Xelu Deja pasar, de nuevo saque de banda para el club de Portugua de Aro Va buscando Sergio, Sergio con Xelu Y a las manos de Miguel Ángel del portero que pone en marcha la bola rápidamente Ahí llega Cristian Que manda el balón, que manda el balón a la otra parte del campo municipal Recoge a la Algeciras y intenta llegar de nuevo hacia la portería del Guadi Aro Poco a poco Apertura a la banda izquierda Pega el puñetazo a Cristian Controla a Gerson Gerson con Ali A la contra de la Algeciras Recorta Caída La que se queja la grada Algeciras Pero no ha pasado nada Intentando avanzar Ahora si hay falta sobre Jaime Se quejan los algeciras De que lo anterior no haya sido nada para el cuerpo de árbitro Y lo da Brasil Minuto 23 A balón parado el club de Portugua de Aro Que va ganando 1-0 desde el minuto 6 Selu Jaime que intenta llegar de cabeza Se pasa de largo Intentando llegar Alex Alex Con Jaime Nada se va afuera Se va afuera Vemos a un Guadi Aro muy pendiente Jugando muy bien Contra el líder de la categoría Balón fuera minuto 24 Saca Gerson Alberto de cabeza Rescata el balón Jaime Sergio Sergio atrás Álvaro Alex Presionando el Algeciras Sigue avanzando Alex Despeja Estacio Banda para el conjunto local Saca Alex Busca a Sergio Posiblemente Llega Alex de nuevo para Buscar a Sergio Sergio muy presionado Hay falta Nada Se mueve El Guadi Aro intentando Evitar el peligro Ante el acercamiento Del Algeciras A portería Y ha quedado Nada Alí Sergio avanzando A la contra Ahora el club Deportivo Guadi Aro Busca la banda derecha Fallo de logística Fallo de logística Sacan corto para Álvaro El pase del chino Buscando Sergio 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 Y Jaime Jaime Alí Buen pase La pierde Quincy con Estacio A la contra El Algeciras Ahora Abortadas A contra Buen entendimiento Del Guadi Aro Avanzando Va Jaime A ver Con Luis Ma La Controlo el Porteo de la Algeciras Miguel Ángel Balón arriba Empezamos Minuto 27 Y saca de esquina El primero para Algeciras En carga Estacio Ahí son prácticamente Todos Y se pasa De largo Pero recoge El conjunto Amarillo Ahí Brian Despeje Queque Que intentaba Llegar Antes Keiker Vuelve a la carga Algeciras Iker Presionando Llegar Manda arriba Fuera de juego Partido que le estamos llamando a Canal San Roque Televisión Víctor Quiroz Roberto Uceda Es la fase de ascenso Es la jornada 1 De la ida De semifinales Ascenso Pasa de ascenso A división de honor No puede llegar Jaime No puede llegar Jaime Saque de banda para el Algeciras Y ya saca Cristian Y ya saca Cristian Extremo Con Quincy Presionando Sergio El balón Parece ser que ha salido Pero no No ha sido No lo ha distaminado así En línea La misma Alex, Alex Para Sergio Me pasa con Jaime Ali Jaime Intentando ahí llegar Atención con la llegada de Luis Ma Y le faltó poco Le faltó nada Saque de puerta Muy bueno La llegada está muy buena Hidratación De los jugadores Hidratación también Del cámara y del locutor De Canal San Roque Jornada de calor Llegamos así A la primera media hora De partido Sigue el 1-0 Del minuto 6 Obra de Gerson ¡Vamos! 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 Partido interesante que se retoma después de la hidratación obligatoria que nos parece genial además para evitar esos accidentes que suelen ocurrir con el deporte de alta intensidad y sobre todo con jornada de calor como esta 26 de mayo estamos en Liguilla el Guadiaro está en Liguilla el único conjunto de primera andaluza de los tres de hecho los otros dos restantes el San Roque y el San Bernardo han descendido a segunda mientras que el Taraguilla ha ascendido a primera intentando avanzar ahí el Algeciras Estacio lo aborta el chino saca el balón de ahí a ver si puede llegar Luisma llega Jaime Jaime con Queque Queque atrasa a Jaime y provoca la banda favorable al Guadiaro Minuto 32 Saca de banda Gerson Es que ha habido mano ahí Mano La llegada abortada por el Algeciras del club de Berrio Guadiaro vuelve el balón ahora Selu Falta Falta Para atrás Algeciras intentando llegar arriba y Curro A Quincy presionando Luisma Cristian presionando Sergio Ahí Álvaro Chino que salva la situación Y ahora contra el Alguadiaro abortada por Quincy Y por Curro toca Iker Ahora Selu para el Guadiaro intentando llegar Se frena Buscando otra opción Tiro a puerta Uff Vaya sorpresa que ha dado ahí No nos esperábamos El capitán Cambio de las filas de las Algeciras Se retira Estacio Y entra Castellano Puede haber sido igual Con los mismos once Con el conjunto inicial Con los titulares Saca Miguel Ángel Enérgicamente aunque se va desviado para la izquierda Intenta Intenta Evitarlo Lo consigue Uno de los efectivos del Algeciras Llega Cristian Manda al balón Arriba Cristian Ahí buscando a Keke Se le va Manda para las Algeciras Balón perdido Ahí El pase de saque de Alberto Saca la cierra rápidamente Intenta Para la Sergio Intentando llegar Sergio A portería Uff Falta Y ahora mano a la cabeza Sergio Falta favorable A las Algeciras Van de izquierda Junto Amarillo Despeje Del central Alberto Vuelta a despejar Intenta llegar Keke Gerson Ali Cae Ali Intentando lanzar a las Algeciras Lo impide Alex Alex Celu Celu para Alex Alex Sergio Falta sobre Sergio Ahí Y no Y no lo ha pitado Pero se levanta Y sigue el jugador Intentando Jaime también Editar el avance El balón se va afuera Saque de banda para las Algeciras Minuto 36 Partido interesante de Liguilla Es el ansiado ascenso a división de honor Gerson Banda para las Algeciras de nuevo Alta Alta Baja para la tarjeta además Tocando ahí va Castellano Presionando Sergio y Jaime por otro lado Balón atrás Ahí León Intenta avanzar a las Algeciras Presión Importante del club de partido a diario Quincy Quincy para Cristian Se le va a ir fuera Saque de banda Al final parecía Saque de puerta Saque de banda Para el Guadiaro Saca Alex Gerson La controla Junto a Keke Casi lo arrolla Pero se va avanzando más rápido Keke junto a Gerson Por la banda derecha Buscando el auxilio León Intentando abortar la llegada ahí El avance Perdón Gerson Realmente saca de banda para el club de partido a diario Toma impulso Gerson Despeje De nuevo saque de banda para el Guadiaro Acerca la bola Banda de nuevo para el conjunto local Buen centro ahí Keke Tira puerta Muy potente Muy hacia arriba Saque de puerta Saque de puerta para el Algeciras Club de fútbol B Líder de la categoría Primera Andaluza Cádiz Tras finalizar la liga regular Con 60 puntos Bueno Buena noticia Al club deportivo San Roque Benjamín Subcampeón de Andalucía De clubes Después de Bueno De casi resolver el último partido Era contra Puerto Malagueño Pero Después del 3 a 3 Ha caído la tanda de penaltis Es injusto el tema de penaltis Pero Así es Subcampeón de Andalucía Después de haber sido Campeón de Campeón provincial Acabar Imbatido la liga regular Estos chavales Entre 8 y 10 años Fabuloso Un apunte Que queríamos hacer En esta jornada 26 de mayo Intentando llegar arriba Al club deportivo guadiario Jaime en el suelo Se para el juego Momentáneamente ¡Gracias! Bueno, otra secuencia. Quincy a Cristian. Intercepta a Alex García. Intenta ya Luisma. Tocando ahora mismo Curro. Intentamos al Algeciras. Pase buscando a Castellano. Que intercepta Álvaro perfectamente. Avanza Alex con Sergio. Deja pasar. Va Luisma por la banda. Se va afuera. Arrojado por Quincy. Se mosquea el delantero. Y ya tardaba en empezar la disputa normal en un derbi. Más con Elilla. Con el ansiado ascenso a división de honor. Intentando controlar la situación. Uno de los auxiliares. Damián. Damián Aucha. Alex. Banda afuera. De nuevo saque de banda para el Algeciras. Intenta llegar de cabeza. Álvaro. Despeja como puede. La peina Selu. Banda de la banda. Hacia arriba. Intentando llegar a Algeciras. A portería. Peligrosa llegada. Despejado hábilmente por Alex. Y Keke que intenta llegar. Saque de banda. Ya empezamos. Ya empezamos. Nerviosismo. Calor y testosterona. Es la combinación. Vamos. Minuto 43. Es lo que no nos gusta del deporte. Pero en fin. Es lo lógico. Tarjeta la primera cartulina. 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 Cristian, manda arriba, despeja el chino Sienta a llegar Sergio de cabeza Ahí mano a mano con Cristian Falta Favoral Algeciras A balón parado, estamos en el minuto 45 de la primera parte Jugada a balón parado para el club, para el Algeciras Club de Fútbol B Despeja a Selu como puede el capitán Intenta despejar a Ali Balón fuera es banda para el Algeciras Banda para el Guadillard ahora Dos minutos de añadido de esta primera parte del primer partido de Liguilla de la ida De semifinales Pon a salvo Quincy con el portero Miguel Ángel Gerson, Gerson para Luis Vázquez que cae Falta A favor del Algeciras Iker Balón atrás Atrás a Quincy Quincy a Cristian presionando Sergio Ahora controla el guadiaro con Alex Balón Balón que se va afuera Cae Quincy Saque de banda para el Algeciras Retrocede Sergio Hay reclamado por Alex García Saca Cristian para el Algeciras Castellano Intenta llegar a Ali Ali con Keke Pase con Ali Buscando al compañero Queda en nada Intenta empezar a la contra del Algeciras Pero se para Se acaba la primera parte del encuentro Con resultado por ahora de 1 a 0 Ganando el guadiaro desde el minuto 6 Volvemos Enseguida Canal Deportivo A punto de comenzar la segunda parte del encuentro que va ganando el guadiaro desde el minuto 6 Gol de Gerson Un gol insistente Que consiguió de hecho materializar Y a ver Quede para la segunda parte de un encuentro que ha ido a más Saque inicial Luisma Jaime 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 buscando a Keke Keke atrás A Ali Ali a Álvaro Selu Selu busca a Keke Vanhock intenta rescatar a Jaime pero no Avanzando Pimienta Pimienta atrás Con Mati Mati poniendo a salvo también con el compañero León Mati León Presionando a Jaime Marón Que se va al dominio del guadiaro Alberto Intento ahí de control de Alex Se le va Saque de banda para el Algeciras Liilla Semifinales Es el primer partido de la jornada 1 Jaime Intentando avanzar ahí A Curro Curro con Iker Mati Presionando Keke Por detrás Gerson Rescata Ali Pero el balón se va al dominio del Algeciras Mati pone a salvo con Miguel Ángel Presionando ahí Luisma Mati Llega por detrás Alberto A ver si puede No Rebota Encelu Intenta poner a salvo Alberto Buscando el balón Keke Que cae Es banda para el guardiaro Gerson que pone El balón Lo centra Despeja el Algeciras Intenta la contra Lo aborta el guadiaro Ali Selu Avanza Ali Se ve obligado a retrasar la bola Avanzando va Alex Por la banda Refrena ahí Recorta Ahí Sergio Despeje A la contra va el Algeciras Ve Por la banda derecha Avanzando va El conjunto amarillo Ahí fuera Saquen corto De Cristian Con Alberto Hay verticalidad Buscando a Jaime La peina Intenta llegar Luisma Recupera a Jaime Recupera a Algeciras Hay el mano a mano Estacio Balón atrás Buscando a la banda izquierda De Pimienta Intentando llegar Curro Intentando frenar a Alberto Falta Ahora el club deportivo Guadiaro Baja Alberto Impide el avance Alberto De nuevo Intenta rescatar De que salga Que no lo consigue Saque de banda Para el Algeciras Ve Minuto 49 Cuatro de la segunda parte Partido que estamos llevando Imágenes Víctor Quirós Locución Roberto Uceda Para Canal San Roque Televisión Recuerden Partido Que pueden ver en diferido A través de la tele Y a través de YouTube Canal San Roque en YouTube Avance Contra Del Guadiaro La impide Cristian Curro La curro de nuevo Avance peligroso Recoge Cristian Jaime Gerson Gerson para Keke Keke Recorta Intenta mantener La bola Atrás Ali Ali Alicelu De nuevo Ali Apertura A la izquierda Y va corriendo Alex García Centra El balón sales Banda para el Guadiaro Minuto 50 Atención Despeje Ocasión que ha habido ahí Intenta la contra Ir a la contra El Algeciras Tira a puerta De Ali Mati Avance Al Algeciras Mati Atrás A Curro Atrás A Quincy Apertura De Quincy A la derecha De nuevo Balón para Quincy Presionando Sergio León León al portero Miguel Ángel A Curro Apertura A la izquierda Mati Mati Para Pimienta Pimienta avanzando Centro del campo Con Curro Con Iker Perdón Ando poco a poco Buen recorte De Pimienta Tiro a portería Desviado Del jugador Del Algeciras Buen intento Por parte Del equipo Amarillo Pero se fue desviado Ahí estaba pendiente También Cristian Saque de puerta Para el club Deportivo Guadiaro 1-0 Todavía Se pierde la banda La bola Saque de banda Para el conjunto Del Valle del Guadiaro Corner El primer saque de esquina De la segunda parte Para el Guadiaro Ahí se entra Queque Vamos a ir Si será un centre clásico Un saque en corto Porque ahí tiene El auxilio Creo que es de Sergio Centre clásico Intenta llegar a Luis Ma El balón se va afuera Saque de puerta Quincy Balón arriba Abortas Contra Alberto Como bien sabe hacer Saque de banda Para el Algeciras Ve Iker Manda el balón Fera Sergio A la contra el Guadiaro Avanzando va La impide La Algeciras Miguel Ángel Manda el balón A la derecha Ahí peleando con Dennis Salud Saca el balón de Alberto Así puede llegar Luis Ma Para atrás Intenta controlar la Jaime Llega A los pies de Mati Apertura a la izquierda A Pimienta Presionando ahí Gerson Curro Curro atrás A Quincy Apertura a la derecha Ahora A Cristian Y se hace con el balón Luis Ma Para el club de deportivo Guadiaro A ver si no está Está fuera de juego Luis Ma Vamos a lo puso Perdón Alex Apertura a la izquierda Apertura de la Algeciras A la izquierda Presión de Gerson Intento de llegada De la Algeciras Mati Atrás A León Y a Curro La Borta Hábilmente se ha llegado A Gerson Sigue Con el intento Despeja el capitán Del Guadiaro Y también lo hace Sergio Pero vuelve A la carga A la Algeciras Y va Cristian Quieren empatar Quieren buscar Igualar el marcador Barón que se va atrás Al dominio De Miguel Ángel Del portero Del Algeciras Estamos rozando El minuto 11 De la segunda parte Ahí está Media horita Casi Es lo que falta A la contra Val Algeciras De uno Estacio A la derecha Ahora El Guadiaro Intentando evitar El peligro Del Algeciras Peligroso Curro Uff Ya ha molido ese Uy Ya ha molido ese Uy Uy Uff Cuatro low Cuatro y lin cuğa watcho Ahí va Estacio, jugador en el suelo del Algeciras, parón. Cambio en las filas del equipo visitante. Se va Brian y entra Guille. Se reanuda el juego, Iker al intercepta, Jaime avanza, Jaime intenta recortar, hacia atrás, Gerson. Gerson al portero, no se fía. Cristian manda el balón a Keke. Recoge Jaime. Apertura de Jaime, errática. Intenta salvar la situación, Sergio lo consigue. Cae Sergio, balón que roba a Curro, a la contra abortada del Algeciras por el Wadi Aroali, pero no llega Selu. Ahí va Iker para sacar de banda. O ceder ese saque, seguramente lo cederá Cristian. Así es. Ahora sí se espera cambio en las filas del Club Deportivo Wadiar. Ahí está Fabi, preparado para entrar. Es posible que sustituya a Alberto. Ha quejado de nuevo en el suelo. Alberto tenía algún que otro problema esta temporada. Aplauden Alberto al central. Alberto cualitativo. Entra Fabi, golpe de aire fresco, fortaleza en el Club Deportivo Wadiarro. Y veteranía. Despeje a la contra que intenta el Wadiarro. Ahí va Sergio, avanzando, recorta. Me falta a favor del Wadiarro. Y Cartulí, nada más. Pasan 15 minutos. Pasan 15 minutos. Saca Selu, la falta. Intenta rescatar el balón, lo consigue Keke. Tengo Jaime. Pase de tacón. Rebota. Despeja al Algeciras como puede. Y manda a Gerson accidentalmente fuera. Saque de banda para Algeciras B. Saca de banda Mati. Para Curro. Apertura de Curro. Se va a ir. Se va a ir. Fuera. Saque de puerta para el Club Deportivo Wadiarro. Sigue el 1-0 desde el minuto 6. Sin moverse el marcador. Desde entonces, desde el gol de Gerson. Prepara Cristian. Toma, impulso el portero del Club Deportivo Wadiarro. Llega Luis Ma. Atrás. Ali intenta llegar. Tocando al Algeciras. Pimienta. Presión de Keke, perdón. De poner a salvo Mati con el central León. Quincy. Balón que se pierde. Saque de banda para el Algeciras B. Moja a punto de entrar. Para refrescar el once del Club Deportivo Wadiarro. Asfalta sobre uno de los del Algeciras. Lo que queda disputa. Ya Cristian para el portero del Wadiarro. Para frenar un poco. Hay a Gerson. Hay un momento ahí. No sabemos qué ha pasado. Pero en fin. No comen. Se reanuda el juego. Balón parado para el conjunto amarillo. Hay un momento ahí. ¡Vamos! A balón parado el Algeciras Club de Fútbol B. Ahí Sergio de cabeza. Intenta iniciarla contra Ali. León se la pone a su equipo y vuelve a la carga. El guadiaro ahí a título defensivo. Despeje. Vuelta a despejar. Vuelta a empezar León. A ver si puede iniciar la contra el guadiaro y así es. Bueno, no por mucho tiempo. Ha perdido a los matis. Pone. Vuelve a rescatarla. A Gerson. A ver si puede llegar Keke. Esa que anda para el Algeciras. Espera que se cambie. Selu. Selu. Jaime. Jaime atrás. Selu. Apertura a la derecha. A ver si puede llegar Keke. Sí. A la contra de la curro para el Algeciras. Se le va a ir fuera. Jaime en el suelo. Creo que se va a retirar Ali. Puede ser. Doble cambio en el Algeciras. Entra de nuevo Brian. Y entra ahora Jessy. Por Estacio y por Guille. Que ha jugado menos tiempo. De la que tira con su cántico. Minuto 21 la segunda parte. Así que el 1-0. Ha entrado Monja. No sé quién ha salido. Ahora se lo contamos. Pierde el balón. Intenta iniciar la contra. Algeciras. Seguirá a la contra. No lo consigue. Ahí va Monja. Por la banda. Pone a salvo uno de los efectivos del Algeciras. Intenta rescatar el balón. Con tiro a portería de Jaime. Y una golea de Jaime que podría haber hecho daño a la Algeciras. Saca de puerta para el equipo visitante. En esta jornada primera. De la ida de semifinales. Las eliminatorias y a la fase de ascenso. A división de honor. Intenta rescatarla. Que no llega el balón aquí. Devolvemos el balón. A Mati. Compañero Víctor. Se retira Jaime. Y ha entrado David. Curro. De cabeza. Iker, perdón. Balón atrás a Mati. Mati. Atrás a León. León a Quincy. Presionando Moa. A la derecha de la Algeciras. Balón atrás a León. Está buscando el gol el Algeciras. De espeje de Fabián. Ante la llegada ahí de... De Jessy. Saque desde la banda Mati. Tocamos a... Balón adelante. Ahí va David. Hay que puede hacer David. Recién llegado. Recorta. Intenta centrar. Y... Despeje. Va corriendo Serja. A ver si puede salvar. No. El balón. Va hacia la otra dirección. Despeja. Y obviamente Álvaro. Saca rápidamente Iker. Iker con Curro. Avanzando por la derecha. Partido muy interesante. Y además de importante. Deja pasar. Despeja Gerson. Va arriba. Buscándolo Moja. Moja con Quincy. Ahí un mano a mano. Y la apertura de Algeciras le sale mal. Saque de banda para el club deportivo Guadiaro. A punto de entrar Nico Bezares. Yo creo que es una de las almas del equipo. Saca Gerson. Busca a Moja. Intenta rescatarla. Que lo consigue. Se la pone a Sergio. Apertura a la izquierda para el club deportivo Guadiaro. Se lo piensa bien Sergio. Sergio. Sergio atrás a Queque. Casi la pierde pero lo ha mantenido. Atención. Ahí Cristian. Saca el balón de ahí. Lo manda afuera. Saque de banda para el Guadiaro. Se va a retirar Sergio. Va a entrar Nico Bezares. Vamos a 20 minutos para el final. Entre comillas. Ya saben. Entra Bezares. Ahí Nico. Nico fresco como una rosa. Ha intentado llevar David. Despeja a las Algeciras. Recoge Gerson. Gerson buscando a Queque. Se va a Selu. Selu a David. David. Ali. Ali Selu. Buscando a Ali de nuevo. Ali buscando a Moja. Intercepta a Quincy. A la contra el Algeciras. Avanzando peligrosamente Pimienta. Despeje. Muy buen despeje ahí de Bezares. Perdón de Álvaro. Saca de banda Mati. Está buscando el gol de la Algeciras. Se lo intenta impedir a toda costa el Guadiaro. Que va ganando. Desde ese 1-0 del minuto 6. Quincy. Curro. Intentando llegar. Atención con la llegada de Pimienta. Lo impide Gerson como puede. No ha habido falta ahí. No ha habido falta ahí. Pues nada. Falta que dice. Nieto Pinteño. Y peligrosa. Para el Guadiaro. Mete el puño Cristian. Intenta salvar la situación. Queque. Y manda el balón. Fuera. Para que tengan un respiro. Para que se puedan organizar. Vamos a sacar rápidamente. Ha sacado rápidamente Iker. Desde la banda. Vuelve a la carga el Algeciras. Y rescata. Roba el balón el club deportivo. Guadiaro. Y va Moja. Intenta frenar el balón. ¡Guau! Ponen a salvo con Miguel Ángel. Saca de nuevo el portero. Saca de nuevo el portero. Saca el portero. Ahí recortado para devolver al portero ante la llegada de Moja. Moja es peligrosillo, ¿eh? Se le va a León. Cede David el saque a Gerson. Se le va a León. Se va Keke. Entra Coronel. Se va buscando la moja. Ahí es David. Coronel. David. Balón que rescata Ali. Abre a Jaime. Avanza Jaime. Jaime para Nico. Buen pase. David. David intenta centrar. A ver. No. Balón atrás. Tira a portería. Bórea. Buah. Buah. Qué interesante. Bueno. Balón que rescata en ese momento de Jesse. Bueno. Arriba. Despeje del Chino. A 15 minutos del 90. Falta todavía el partido de vuelta. Está en Algeciras. Está en Algeciras. Así es el fútbol. Momento. Cuando pasa media hora para la hidratación. Volvemos en nada. Segundos para seguir contándoles este partido que sigue por el momento ganando el Club Deportivo Guadillaro en esta primera jornada de la fase de ascenso. En las semifinales. La ida. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Palón vertical, despeja el chino. Pero sigue la Ejeciras adelante y falta. No la hay, no la hay. Atención, fuera de juego de Nico de Zález. Vuelve a la carga el Algeciras. Guadiaro ahí intenta cerrarse en bloque. A rescatar la moja. Quincy la pone arriba. El chino. Coronil intentando llevarse el balón para sí, para el Guadiaro. Sigue intentándolo en Algeciras, intentar llegar a portería. No hay falta a la contra del Guadiaro. Se aborta la contra. Palón arriba. Gerson ahí presionando. Ocasiona falta. Sobre Pimienta. Saca el balón parado Mati. Mati atrás a León. León a Quincy. Presiona a moja. Apertura a la derecha a Iker. Banda favorable al Algeciras. Catali el balón. Al menos lo intenta. Moja, moja para Coronil. Balón que pone a salvo. Uno de los efectivos del Alex Tiras con Miguel Ángel. Intercepta el balón. Alex. Gerson, Gerson. Para David. ¡Wow! Falta sobre David. La falta de Jesse. Saca el balón parado el capitán del Club Deportivo Guadiaro. La coloca Selu. La pone. Despeja el Algeciras. Vuelve a la carga Selu. Se la pone a Gerson. Presionando ahí Iker. Banda para el Guadiaro. Ya son para Bezares. Es corner. No. Saca de puerta finalmente. Hay falta de Alex. A minuto 35. Rozando el 36 de la segunda parte. Minuto 80. León. León para Iker. Presión de Moja. Curro. Curro atrás a Quincy. De nuevo Curro. A Iker intentando salvar el obstáculo. Salir de ahí el Algeciras. A la jugada vertical. Despeja como puede Cristian el portero que sale de su zona. ¡Wow! Ha sido un momento de peligro por salir de ahí. Es que muchas veces ahí se la juega. Se mosquea Sergio Mena y con razón además. Está a punto de entrar Juan Antonio. Intuido que va a haber descuido. No os cuento, ¿eh? Vamos, sabemos que lo va a haber, pero... Pero yo creo que va a ser unos cuantos minutos. Se retira Ali por el otro lado. Entra Juan Antonio. Partido que le llevamos a través de Canal San Roque Televisión, a través del canal de Canal San Roque YouTube. Víctor Quirós, Roberto Ucedas, fase de ascenso. Jornada 1. Ida de semifinales entre el Guadiaro y el Algeciras B. Saca Cristian, enérgicamente. Balón que va Miguel Ángel. Saca Miguel Ángel. A la derecha buscando aquí a Iker. Ahí presionando a Nico. De nuevo Iker. Iker Paracurro. Presión ahí de... De David, perdón. Balón atrás a Quincy. León. Busca a Iker. Presión de David. Y... Despeja. Ahí moja. Despeja. De forma errónea, el Guadiaro. Quincy, Quincy a León. Se saca de banda de las Algeciras. Nada de nada. Saca la falta rápidamente de las Algeciras. Hay que repetir. No, espalda de nuevo. Curro, Curro con Iker. A la carga a 5 minutos y medio del 90. El Algeciras intentando igualar el marcador desde hace tiempo. Se tira en plancha Cristian. Contra Coronil. La pierde Moja. Avanza Jesse y Pimienta. Atrás a Iker. ¡Fa! ¡Fa! Chapita Fat. ¡Fa! ¡Fa! Falta peligrosa para el Club Deportivo Guadiaro cuando estamos en el minuto 86. Están todos los efectivos de la Algeciras, la excepción del porteo que está en el centro del campo, en el otro extremo. A ver, barrera importante del Guadiaro ante esta falta, que creo que va a sacar Curro. Y la atrapa Cristian, que hábil. Ahí pendiente, pendiente el portero del Club Deportivo Guadiaro, el portero histórico del club. La pone en marcha, la pone muy arriba, va corriendo Coronil, a ver si cambia la situación ahora. Banda para el Algeciras. Parecía que no, parecía la banda favorable al Guadiaro, el saque de banda. Balón que casi nos roza también, de nuevo. Saca pimienta de banda, no, cede el saque. Amati. Se va a ser. Se va Celu Entra nuevo Alberto Recuperado El cambio Que ha designado ahí Sergio Mena A dos minutos del 90 Estamos en el 40 43 de la segunda parte Repetir el saque El saque de banda para Para el guadiaro Saca Gerson, busca moja Buah Falta ahí Saca Mati Mati, Quincy Quincy, a apertura Iker Desde atrás el Algeciras Buscando cambiar las cosas Sigue el 1-0 Desde el principio Despeje importante De Gerson Llega aquí arriba Ya está Ya está Intentamos ir a por el balón No había tiempo Saca Mati de banda para el Algeciras Balón que de nuevo se cuela aquí arriba En el tejado de De los vestuarios Donde estamos nosotros Llevándoles este Partido Saque de banda Para el Algeciras B Saque de banda Para el guadiaro ahora Cinco minutos de descuento De tiempo añadido Estamos a 10 segundos del 90 Intenta despejar lo mejor que puede Fabián Consigue hacer lo mejor Alex García Iker Intentaba sacarla a Juan Antonio Y atrapa a Cristian De nuevo Para Momento de peligro Ahí para el guadiaro Resuelto favorablemente Por el portero De nuevo En tiempo añadido Nos encontramos ya Balón que Al que intentaba ya Juan Antonio Se hace cargo de él Miguel Ángel El portero Del Algeciras Iker Iker para Jessy Apertura a la derecha Que no le sale Es banda para El club deportivo guadiaro Ha quejado Gerson En el suelo Se levanta Despacio Cambio en el Algeciras Entra de nuevo Estacio Y lo hace por Jessy Saque de banda Para el guadiaro Ahí va corriendo Juan Antonio Pero se va fuera Saque de banda Para el Algeciras Ahora Arriba Pone a salvo Álvaro Con Cristian Cristian Mándalo arriba A ver si puede llegar Coronil Lo hace antes Mati Ahí Fabián Metiendo Baza Intentando despejar Ahí como puede Alberto Coronil Balón Que intenta recuperar Para el guadiaro Monja Pero no Quincy pone Escolta al balón A la llegada Miguel Ángel Miguel Ángel para León Curro Apertura a la derecha De Curro Intenta presionar Ahí David Recupera el balón Juan Antonio Con David Y se le va fuera Saque de banda Para el Algeciras Momento de nervios Despeje Ahí va avanzando Coronil Por rebote Es banda Para el guadiaro Saca de banda El conjunto Granota Para atrás Coronil Despeje De la Algeciras Saque de banda Para el guadiaro Ahí saca Alex León que intenta despejar Se va por el aire Se va por el aire Intenta de garmoja de cabeza Y peinarla Despeja Ike El balón que cambia de sentido Intenta salvar la situación El chino Despejar Buah Manda para el Algeciras Momento de tensión Para ambos Despeja Despeja el guadiaro Manda arriba Va Miguel Ángel A ver Miguel Ángel Hacia la derecha Y se le va Al Algeciras Saque de puerta Tenta de garmoja de puerta Manda arriba Duta de puerta Saque de puerta Saca Cristian con energía desde la portería del Guadiaro Intenta peinar la moja Despeje de León A la contra el Algeciras Ahí va por el flanco derecho Lo impide Juan Antonio Y saca el balón de ahí Ahí va David David con Coronel Balón a la derecha, a la izquierda Ahí va Moja Tira puerta Está fuera de juego Las gradas Pidiendo ya al final Se oye Con esa señal del pipi Saca curro, ahora se tiene que cerrar en bloque el Guadiaro para evitar que haya peligro Despeje Se acaba el partido Lo gana el Guadiaro en el primer partido del de la ida Contra el Algeciras B en su casa, en su terreno, en el campo municipal La Unión Seguiremos informándoles de lo que sucede en la liguilla de ascenso a división de honor Gracias por seguirnos, hasta luego, adiós Canal Deportivo